Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dirk Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de God of War Ragnarok para PC y es que atentos todos, se han encontrado pistas de que el juego puede salir en dicho dispositivo, en dicha plataforma, en PC, por varios motivos y es que Jetpack continúa la colaboración con Sony Santa Mónica, esta dicha colaboración que la podéis ver vosotros mismos en el primer enlace en la descripción tendréis el artículo en la página web donde podéis ver por vosotros mismos que esto es real y la versión para PC de God of War Ragnarok probablemente que ya está en desarrollo deja claro el hecho de que Jetpack Interactive sigue colaborando con Sony en la serie God of War el estudio que está ultimando el juego que se lanzará próximamente en PS4 y en PS5 Jetpack Interactive es de hecho la desarrolladora que colaboró en la versión de PC de God of War lanzada en enero de 2022 en PC y dada la calidad del port, que fue muy buena es probable que Sony haya optado por portar también la secuela, lo que no sería sorprendente además, en el perfil de Likering de Jetpack Interactive, pues se puede leer que siguen trabajando en la franquicia God of War según la información conocida al equipo, pues estaría ayudando a Santa Mónica en God of War Ragnarok pero no está claro en qué términos, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un estudio especializado en ports pues la sospecha de una versión para PC, la única probable, aparte de las versiones para consolas Playstation es muy fuerte, mientras tanto, se ha anunciado que el estudio está trabajado en un servicio Playstation Live de una IP conocida, pero no especificada en estos momentos y además, ahora, vamos a hablar también de Playstation Stars ¿os acordáis el servicio de recompensas que tiene Playstation? pues ahora, atentos, estáis viendo en pantalla la icónica demostración técnica del Tinarosaurus Rex de Playstation 1, llega como un coleccionable digital y es que, poco menos, o pocos, podríamos decir, pocos momentos de la historia de los videojuegos pueden ser más emblemáticos que ver por primera vez la legendaria demotécnica del T-Rex de Playstation 1 una escena tan característica que incluso un videojuego como Astro Playroom incluso la parodió para su fantástico combate contra el jefe final tiene sentido, pues que el dinosaurio se añada como objeto de colección digital al nuevo programa de fidelización de Sony Playstation Stars disponible a partir de hoy, 1 de octubre, bueno, de ayer, 1 de octubre en Asia con otros lugares del mundo programados para más adelante en el mes una nueva campaña llamada October Check-In te recompensa con esta estatua de T-Rex para jugar a cualquier juego de PS5 o PS4 por jugar a cualquier juego la sinopsis dice, una mini estatua, es científicamente exacta del T-Rex de la demo tecnológica de la Playstation original curiosamente, parece que sostiene el bastón de Sly Cooper aunque por ahora solo podremos ver el coleccionable digital dentro de la Playstation app de tu smartphone parece que Sony tiene planes de integrar esta función en la propia consola Playstation 5 un poquito más adelante y ahora pasamos a hablar de una filtración una filtración muy importante que tiene que ver con Rockstar y es que se filtra My Night Club Los Ángeles Remastered Marcus Kienz, autor del tema Dandelion desvela la llegada de una edición remasterizada de My Night Club Los Ángeles esta filtración, o podríamos decir que Rockstar Games está trabajando en esta edición remasterizada lo ha desvelado como digo Marcus Kienz y lo podéis ver en el tercer enlace en la descripción es el creador del tema Dandelion utilizado en la banda sonora del juego que ha agradecido en Twitter a Rockstar Games que haya vuelto a conceder la licencia del tema para utilizarlo en la nueva edición el tweet fue rápidamente eliminado ya que el juego aún no se ha anunciado pero a estas alturas pues el lío ya está hecho como se dice la tortilla ya está hecha y a alguien se le ha quedado volviéndola a publicar en internet el tweet básicamente decía que Rockstar Games se ha vuelto a licenciar mi tema Dandelion Feed Paul Hillary para el juego My Night Club Los Ángeles la utilizarán para el trailer oficial y como música del juego para la edición remasterizada del juego no para consolas de última generación que se siente honrado y agradecido por supuesto no se trata de un anuncio oficial por lo que el tweet hay que tomarse como una mera indiscricción sin embargo seguro que se trata de algo más que un rumor de un insider o un informante cualquiera procedente de uno de los autores de la banda sonora del juego o sea que hay que tenerlo en cuenta al fin y al cabo ya se ha hablado de una posible edición remasterizada del juego en el pasado así que puede pasar de todo y con esto pues todavía más aún y ahora informamos de Disco Elysium que ha sido trending topic toda la mañana en Twitter en España los principales autores de Disco Elysium han dejado el equipo de desarrollo del juego ZAUM y por lo tanto no participarán en la secuela y es que al parecer los principales autores del juego es decir Robert Kurvitz, Alexander Rostov y Helen Hinper han dejado el equipo y por tanto no participarán en la realización de la secuela unos meses después del anuncio de que Disco Elysium se convertirá en una película o en una serie en Amazon Prime Video y parece por tanto que el estudio ha sufrido una profunda transformación que ha llevado al fundador Martin Luiga a disolver la asociación cultural del mismo nombre respondiendo a los usuarios Luiga explicó que posiblemente Disco Elysium 2 será un juego muy bueno y que el trabajo está avanzando muy bien tranquilizando así a los numerosos fans de la franquicia sin embargo está claro que la pérdida de figuras clave como el diseñador de juegos Robert Kurvitz, el director de arte y la guionista dará lugar a una experiencia inevitablemente diferente en comparación con el capítulo de debut que ha tenido tantas buenas críticas y que a la gente tanto le ha gustado por lo tanto, ahí tenéis la noticia y ahora hablamos de Overwatch 2 y es que atentos todos, ya está disponible para la precarga para los jugadores de PC que lo hayan reservado Blizzard anunció en Twitter que los jugadores de ordenador ya pueden precargar Overwatch 2 para preparar su lanzamiento el 4 de octubre el juego puede precargarse a través de clientesbattle.net de Blizzard como podéis ver en el quinto enlace en la descripción cabe destacar que para poder precargar el juego los jugadores de ordenador tendrán que precompar Overwatch 2 Watchpoint Pack que tiene un precio de 39,99$ el pack punto de vigilancia también incluye el pase de batalla premium de la primera temporada 7 aspectos legendarios, 5 aspectos épicos y 2000 monedas de Overwatch Overwatch 2 recibió recientemente un trailer de lanzamiento que mostraba los nuevos héroes que llegarán al juego los nuevos mapas y el hecho de que será free to play una vez lanzado Overwatch 2 será free to play en todas las plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S y Nintendo Switch y por último hablamos de Tencent y es que atentos todos parece ser que la empresa no se va a quedar quieta quiere realizar más adquisiciones de empresas occidentales y es que al parecer el gigante chino Tencent aún no se ha saciado y el hecho de parece tener la intención de aumentar sus operaciones de adquisición en un futuro próximo siguiendo las empresas occidentales y en particular las europeas que es el principal objetivo de esta expansión según Reuters la empresa ya es el mayor gigante del mundo en lo que respecta al mercado de los videojuegos y tiene previsto aumentar sus operaciones de fusión y adquisición mediante la compra masiva de nuevas empresas o la compra de grandes paquetes de acciones para obtener una mayoría que le garantice el control de varias compañías como hemos podido ver en el pasado pues en los últimos años hemos asistido a una considerable expansión de Tencent dentro de este mundo así que estaremos atentos a sus movimientos gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao